Estamos de regreso, bueno esta mañana hemos hablado, esta tarde mejor dicho, de todo, música, teatro y derechos humanos, por qué no de medicina también y más cuando uno tiene en León la presencia de un facultativo como Javier Soldevilla. Javier Soldevilla que es presidente del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión. Ahorita vamos a saber qué es eso, ustedes deben estar igual que yo. Y Tere Hernández, la directora del Departamento de Enfermería en Guanajuato, capital de la Universidad de Guanajuato, dentro de la División de Ciencias de la Salud. Tere con una actividad académica importante, donde está presente el doctor Soldevilla. Bienvenidos antes que nada, doctor Tere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nada más para ir contextualizando, sí, tuvimos en estos tres días, del 1 al 3 de diciembre, aquí en el Auditorio Jorge Ibargüengoyte del Campus León, el primer curso internacional sobre úlceras por presión, que es un punto, un problema de salud ya universal, y que pues tuvimos la grata presencia del doctor Soldevilla dándonos una parte importante del curso y actualizándonos en tanto, ahora sí que reconociendo otra vez más nosotros la importancia del problema, pero contextualizándonos en lo que hay de nuevo y en lo mucho que hay por hacer. Doctor, ¿qué son las úlceras por presión? Ya me asustó, yo cada vez que veo un capítulo del doctor Ejado siento que estoy enfermo de lo que pasa. Bueno, yo creo que todo el mundo las va a reconocer cuando hablemos en cada uno de nuestro amplio idioma español. Hablan de llagas, hablan de escaras, hablan de úlceras por decúbito quizá, la representación más fértil sea esa. Son esas lesiones que aparecen mayoritariamente en personas que pasan gran tiempo inmovilizadas, encamadas o en la silla, y sobre todo que tienen dificultades para cambiar de postura por sí mismas. Por lo tanto, podemos presumir de que es un problema mayoritariamente de adultos mayores, no en exclusivo de lesionados medulares, usuarios de sillas de ruedas, pero también de cualquiera de nosotros en una circunstancia como puede ser una intervención quirúrgica muy prolongada o una situación que le obliga a estar en una unidad de cuidados intensivos. Yo creo que es un gran problema de salud que quizá no ha tenido el honor de que todos, incluidos la ciudadanía, como motor de conocer, de darse a conocer y de poder empezar a encauzar que no sea un problema tan frecuente como hoy. O sea, si lo entiendo bien, cuando alguien está enfermo, pues de un padecimiento grave está encamado por mucho tiempo, la gente está preocupada por el padecimiento grave, y esto viene a ser como una cuestión adicional que, bueno, se atenderá, pero no se le da la importancia. Claro, el problema es que siempre se considera, o mayoritariamente, no voy a decir siempre, como un daño colateral o como un problema menor, y, bueno, yo creo que sí a lo hemos puesto de relieve. Afortunadamente hoy la comunidad científica está en condiciones de decir que no, que es un problema con unas repercusiones epidemiológicas, económicas, de salud pública, aumenta, simplemente darles un dato, no es cabroso, pero que es necesario que se conozca entre, aumenta el riesgo de mortalidad de tenerlas a no tenerlas entre cuatro y seis veces, por lo tanto, minusvalorar un problema de salud de esta envergadura, yo creo que es ponerse una venda en los ojos. Y sobre todo, hay un añadido, se consideran que son inevitables, y esa es una fatal falacia, permítanmelo, porque si algunas veces con tanta rotundidad pudiéramos decir, como es nuestro caso, estamos en condiciones de prevenir casi la totalidad, no a coste cero, no sin esfuerzo, no sin hacer una valoración y una incorporación de herramientas de trabajo, pero hasta un 95, al menos un 95% de esas situaciones son prevenibles. Entonces, ¿cómo dejamos que se produzcan, cómo dejamos que tantos y tantos ciudadanos, estamos hablando de cifras escabrosas, ¿eh? Entonces, podría hablar de mi país o del suyo, pero el suyo, imagínense, en un corte, estamos hablando de que casi dos personas de cada 100, perdón, 18%, son dos personas de cada cinco, casi, podrían estar durante su estancia en un hospital desarrollando una lesión, una úlcera por presión. Bueno, y aquí tenemos un sistema de seguridad que ha crecido mucho en los últimos años, que tiene graves problemas presupuestales y siempre se ve el tema de, ¿se puede atender esto o no? ¿Cuánto va a costar? Por ejemplo, esto... Bueno, es tan sencillo como volverle, como buen gallego, la pregunta al revés. Yo les diría si por cada... ¿Cuánto cuesta no atenderlo? Por cada euro invertido en prevención, por cada peso invertido en prevención, estamos tirando por la borda, seguramente malgastando, más de 40 pesos en el tratamiento. Fíjense las diferencias. Cuando no se invierte ese peso en prevención, cuesta no 40. Indudablemente. Los costes siempre se hacen las facturas finales con el tratamiento. Y decir, es un problema serio, es un problema de envergadura. Digo, bueno, yo les voy a dar la clave. Les puedo economizar, amén del sufrimiento que voy a ahorrar, amén de la calidad de vida que vamos a rescatar, les puedo dar la clave para que ustedes ahorren. No les asuste la inversión. Permítanme que en un plazo muy breve de tiempo ustedes van a recoger los frutos. ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Por dónde se empieza? Ah, yo diría que la clave la da la valoración. Es lo que hacemos los profesionales cuando recibes a un paciente. Siempre. Un capítulo muy importante es qué riesgo tiene este paciente de desarrollar durante su estancia en la institución o en el domicilio, podríamos hacer algo semejante, un problema tan grave. Y en razón de eso establecemos primero el nivel de riesgo. Ponemos una etiqueta de color muy llamativo. Y segundo, de esas herramientas de trabajo, de esas escalas de valoración, prácticamente parte de todas nuestras intervenciones. Hay una máxima que va a ir dirigida con un arsenal importante a manejar la presión. La presión directa, claro, la presión mantenida en el tiempo. Hay que pensar que en este espacio donde estamos sentados ahora, nuestras tuberosidades isquiáticas están sometidas a una presión importante. ¿Qué sucede? Que tenemos la fortuna de que en un momento determinado, cuando sentimos molestia, nos cambiamos de postura. Ahora pónganse en el papel de personas que no lo pueden hacer por sí mismas y no son atendidas o de personas que tienen un trastorno sensitivo que no les indica de que allí se está produciendo algo. Nosotros nos ponemos, perdón, cambiamos de postura por ese mecanismo, esa incomodidad. Es el inicio de una fase de isquemia, de una fase de no llegar adecuadamente la sangre con el oxígeno y con los nutrientes que se requieran. Si eso no lo interrumpimos, se va a preparar un colapso que acabará definitivamente en la muerte de esas células de ese área. De ese tejido. Por lo tanto, tenemos que trabajar contra el enemigo número uno, que es la presión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fundamentalmente con cambios de postura. Y también con la incorporación de un arsenal de superficies especiales para manejar la presión, superficies dinámicas que van cambiando los puntos de acuerdo. Hace muchos años se hablaba de las pieles de animal, ¿no? De borrego. Las oleas que no funcionan en realidad. No, ahí es donde tenemos que hacer una batalla de nadado. Algunas veces hay que hacer más énfasis en lo que no hacer que en lo que hacer o en lo que no poner. Porque hay, bueno, históricamente hay materiales que quizá en su momento sirvieron ante la nada, ¿no? Pero ahora no podrían en licitud. La presión yo creo que la manejamos muy bien con esas dos áreas. Pero además siempre de forma individualizada. Cada uno de nosotros estamos... ¿Y cómo pueden ser capacitados familiares de los propios pacientes? Claro, eso estamos haciendo en el domicilio. Realmente no estamos los profesionales cuidando. Son ellos y les tenemos que acercar. Lo veníamos comentando ahora. Tenemos herramientas de trabajo. Tenemos las nuevas tecnologías que también nos están ayudando mucho. En la experiencia de España acabamos de prácticamente dar a luz a una nueva página web solamente pensada para pacientes y cuidadores. A ver, digánosla para que quien se interese lo siga más en español. Esto se llama www.cuidadodelaseridas.org. Es una... está detrás de ella. Hay muchas personas profesionales en curso esperando a que les pregunten cómo lo hago. Se va colgando material, material visual, material trípticos que puedan utilizar. Y realmente los primeros frutos son extraordinarios. Teníamos una larga trayectoria. Acabamos de cumplir 20 años de andadura como sociedad científica. Pero esta parte apenas es nueva. Y lo sentíamos como una necesidad. Tenemos que ayudar a los cuidadores no profesionales, pero más extendidos. Hay que pensar que el mayor volumen de personas o con lesiones o en situación de riesgo están en sus casas. No están en los hospitales. Claro. Tere, y bueno, ustedes organizan este curso. ¿Por qué detectan que el problema está creciendo en México, en Guanajuato? Bueno, el problema está presente desde siempre. Siempre lo han tenido ahí. Desde siempre, sí. Y la maestra Rosa María Rico, que fue la organizadora principal de este evento, pues ella, aparte de trabajar en la universidad desde hace muchos años, también es enfermera practicante y geriátrica. Entonces, es un problema que ya vive muy de cerca, o sea, por lo que mencionaba el doctor, ¿no? O sea, no es exclusivo el problema de los adultos mayores, pero sí es más frecuente, ¿no? Y bueno, el interés, bueno, tanto de los profesionales que asistieron como de los académicos, que también estuvimos muy interesados en el tema, pues es que siendo un problema, pues, prácticamente prevenible, ¿no? O sea... Es algo como muy práctico, no estamos hablando de un avance médico. Claro, no, no, no hace falta ser elébola, digamos, pero... No, 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 no se necesita. Pero ayudaría mucho. Yo creo que sí, quizá la parte más tecnológica pasaría por esos dispositivos. Alguien puede pensar, son de alto costo a la hora de su adquisición. Yo creo que no. Vamos a ver, son materiales que quizá de compra pueden suponer una pequeña descarga, pero que si eso lo reparten un buen uso en los tres o cuatro años que tienen de vida, es apenas una pequeña suma en la factura final. Y los beneficios, no vamos a decir en exclusivo, no solamente son colchones donde pones al ciudadano y ya tienes garantías de que no, pero es un gran complemento, nos ayuda eficazísimamente. Y eso tendremos que proveerlo. Pero las instituciones tendrán que tener lo mismo que nos regatean en tener una cama articulada de última tecnología o un equipo, un monitor. Tendremos que instalar que esos equipos de salvamento ante este tipo de lesiones tienen que estar también. Bueno, y ya habla de otra cosa, porque también habla del cuidado, ¿no? Esto que ahora, la ética del cuidado con los adultos mayores o con los enfermos, que es mínimamente que no se produzcan estas cosas por una atención, ¿no? Bueno, incluso me atrevería a decir, sin ser un doctor en ética, que el no prevenir estas lesiones sabiéndolo prácticamente conculca casi todos los principios de la vía ética moderna. Estamos hablando de un fenómeno que alguien podría tachar y no sería dificultoso. Estoy hablando del escenario puramente institucional dentro de los hospitales o de una residencia de atención a mayores. Dejar sabiendo que se produzcan estas lesiones es algo que podemos considerar en principio negligente. ¿Y qué pasa cuando no es atendida? Cuando una lesión necrótica de este tipo en la piel de un paciente no es atendida, ¿cómo se complica? Se extienden, o sea, la lesión, generalmente, cuando son por presión, inician desde dentro, ¿sí? Entonces, el tejido se va lastimando. ¿Tú cuando la ves es demasiado tarde? Tú cuando la ves, cuando ya ves el eritema, o sea, el cambio de color en la piel, que se empieza a poner rosadita y que no se le quita, ¿sí? O sea, ya la lesión ya viene adentro, ¿sí? Entonces, en el momento en que la piel se rompe y que entonces ya hay esta… Está la llaga. Ya, sí, que se hace la llaga o la escara, ¿sí? Pues lo que tiende es a ampliarse, porque además se sigue… O sea, no se evita, ¿no? El problema de fondo, que es la presión, ¿no? O sea, se empieza a trabajar con ella, pero ya llega a ser muy tarde. Ya a veces tienes lesiones sacras, ¿no? Que el doctor nos puso unas imágenes bastante… Escabrosas. Escabrosas, ¿no? Sí, este… que casi cubren toda la totalidad de la parte baja de la espalda, ¿sí? Y que agregan una complicación terrible al padecimiento… Una contaminación, una infección microbiana que puede llegar hasta una sepsis y hasta la muerte. Entonces, no es un problema menor. O sea, sí es un problema de muy difícil tratamiento ya una vez que se presenta y de una muy fácil prevención, ¿sí? Si desde un principio estás hasta atento a que no se te dé. Y algo que creo que tiene que orbitar sobre nosotros, los profesionales y los encargados también, se necesitan muy poco tiempo para que se genere un desastre irreversible. No estamos hablando de días encamados sin que nadie le tutorice, ¿no? Estamos hablando de que en apenas unas pocas horas podemos encontrarnos con esos resultados fatales. Eso hay que instalarlo en todos los dos que puedan participar, sean profesionales, sean… ¿Y el sector público en España y en nuestro caso en los países de América Latina lo está viendo, lo está atendiendo? Estos llamados que ustedes han hecho son bien recibidos. Yo les voy a contar la experiencia de España. Llevamos 20 años y quizá hasta hace dos o tres donde se generó una política de calidad dentro de los sistemas y se reconoció, se puso negro sobre blanco que las úlceras por prisión existen. Y quizá pensando en un prisma que yo algunas veces he censurado, son costosos porque pueden demorar los días de estancia hospitalaria y es la factura más elevada. Entonces, bajo ese prisma quizá ahí tenemos una espita para llegar al alma, el alma en términos económicos de algunos de nuestros gestores. No es sencillo, yo le mentiría. Llevamos nuestra experiencia 20 años y ahora empezamos a tener… Gracias a que hemos tratado como un observatorio de darles las cifras en España, 50 millones escasos de habitantes todos los días. Y hay una campaña. Ah, y esa campaña, hermosa campaña, que acabamos de celebrar la última edición. Sí, cada tercer jueves de noviembre, desde hace ya tres años y hasta que sean necesarios, vamos a levantar la voz. Afortunadamente, desde el seno de la sociedad ibero-latinoamericana que nos une, se dictaminó bajo un espacio muy interesante. Era la declaración de Río de Janeiro sobre las úlceras por opresión como un derecho universal, sobre la prevención de las úlceras por opresión como un derecho universal. Y ahí estamos llamando la atención para que los ciudadanos nos conozcan, los profesionales desarrollen esa sensibilidad, los gestores no vuelvan la cara y yo creo que estamos en la línea. Muy bien. Siento dentro de los derechos humanos. Dar la batalla aquí para que esto empiece a tomarse en cuenta. Sí, pues creo que el grupo que se formó hoy, o sea, salió muy animado, muy concientizado. Enfermeras, doctores. La mayoría enfermería. La verdad es que es parte de esta invisibilidad… ¿Vinieron planteles de la Universidad de Guanajuato? Porque tienen ustedes varios planteles. Vinieron de algunos de los planteles, vinieron de la Secretaría de Salud, de las instituciones, del IMSS, del Issste, teníamos personal. Pero el personal médico, poco. Y la verdad es que es triste porque sigue siendo un problema minimizado, invisibilizado, no valorado. Y que muchas veces tampoco se toman… a veces decimos es que el médico va a saber qué hacer. A veces no saben qué hacer, no se han preocupado por aprender de esto y para hacer un mejor manejo de sus pacientes. Entonces, lo comentaba el doctor hace un ratito, a veces proponen tratamientos que ya hace años ya quedaron rebasados, que ya son hasta contraproducentes. Entonces, bueno, a nosotros nos toca dar la batalla como personal de salud, seamos médicos o seamos enfermeras, trabajadores sociales, de decir que es un problema tan prevenible y de derechos humanos, o sea, derecho de uno como persona, como paciente, como enfermo, de que eso no debe de suceder. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que tuvieron esta decisión de invitar al doctor y usted la posibilidad de aceptar. Encantadísimo de la vida. Les comentaba en el presidio, de forma un poquito más formal hace unos minutos, que me he sentido bien y sobre todo me he sentido bien por la acogida de las personas que estaban en el público. Los ojos hablaban, las preguntas, participación ha sido enormemente satisfactoria. Y yo creo que una gente contaminante, no podré decir que no si alguna vez me vuelven a cursar invitación. He estado encantado. Y creo que estas pequeñas batallas que vamos librando en toda América Latina, en Europa, y afortunadamente en los continentes algún día darán sus frutos. Es un problema epidémico que yo creo que terminaremos con él. Bueno, yo le quiero agradecer la generosidad al doctor Zoldevilla, que viene con una agenda complicada y se dio tiempo para venir acá a hacer esta labor de difusión, de concientización pública. También a Téa Hernández, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Por avisarnos de esta posibilidad. Y bueno, pues como siempre le entramos a todos los temas, yo creo que todos son importantes y hay que tomar conciencia de muchas cosas. No se acaba. Gracias. Muchas gracias y estamos en la lucha. Stop. En español hay que ponerlo. Ahí en todos los idiomas, alto, pares, pero que no se den las úlceras por presión. Ya sabemos hoy que son las úlceras por presión. Realmente todo el mundo lo sabemos, pero por el nombre técnico no nos decía mucho cuando nos dijeron una entrevista sobre úlceras por presión. Pensé que se refería a algo político, pero no. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias.